Y aquí está la receta de amor A puro limbo Para todos los pescadores Los pescadores pamperos De mi cabra corral Le cantan al pescador A la novia del pescador A la canoa del pescador A la reina del pescador A la suegra del pescador A la abuela del pescador Y al pobre pescao Nadie le canta Pobrecito el pescao Nadie le canta Y al pobre pescao Nadie le canta Pobrecito el pescao Nadie le canta Sabor, sabor al ritmo del timbal De Juan Sebastián El mágico Mirá, mirá con el cabralito Y la vieja raca La cumbia, cumbia, cumbia ¡Cumbia, farmeria! Le cantan al pescador, a la novia del pescador A la canoa del pescador, a la suegra del pescador A la abuela del pescador Y al pobre pescao, pobrecito el pescao Nadie le canta Y al pobre pescao, pobrecito el pescao Nadie le canta Pobrecito el pescado, nadie le canta El pobre pescado, nadie le canta Pobrecito el pescado, nadie le canta Vamos pesca hoyuto, con sabor, con sabor La receta de amor Y llega la cumbia del sapito La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Ay bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Saludos para el capanaz de parte del bebé, del bebedor, cumbia, cumbia, oye compay, si esto no tiene sabor, tráeme la agüita La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar, la cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito, y un sapito y otro no más Ay bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá, bríncale pa' arriba, bríncale pa' acá Bríncale pa' arriba, bríncale pa' allá, bríncale pa' arriba, bríncale pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás Un paso pa' delante y otro pa' atrás ¡Suscríbete!